Andábamos juntos todos, una sierva, sus tres niñas, mi nieta, mi esposo y yo andábamos juntos con la sierva en el carro donde ocurrieron los hechos. Nos encontramos en Laureña, Cancela, no sabemos específicamente cómo se llama este sector, este pedazo de nombre específico, Cancela, un lugar bastante tranquilo, bastante, se puede decir un poco parecido a Campo, pero en este lugar donde nosotros nos encontramos fue donde fueron interceptados los siervos, donde también venía Samuel, ¿verdad? Samuel, el pastor de la iglesia, vos que llamen el desierto. Fue interceptado, venían de una actividad de la iglesia, de una campaña y en este mismo lugar donde nos encontramos fue acribillado a tiro para gloria de Dios que solamente falleció él, pero esto que aconteció aquí, similar a lo acontecido en tiempos atrás en Villa Altagracia, no ha sido tomado en cuenta por las autoridades y las familias no han recibido una respuesta. Nosotros nos hemos trasladado hasta este lugar para contactar de manera directa qué fue lo que aconteció. Acá dice, según nos narraba la sierva, que venían de la actividad, se detuvieron y un grupo de personas no determinadas le pararon delante y inmediatamente le entraron a tiro. Así que es lamentable y aquí en este mismo lugar queremos hacer llamadas a las autoridades que se preste atención y que esas personas también que venían dentro de ese vehículo donde se dice que venían cuatro niños que están traumatizados, pues que reciban también ayudas psicológicas, que las autoridades vengan y le preten la atención que conlleva la situación. Esto es Colmado de Redep Análisis. Damos gracias a Dios que nos ha permitido llegar a este lugar y vamos a presentarle el desarrollo. Mis amados, entonces Colmado de Redep Análisis nos encontramos en Cancé, Laureña. Esto es un sector ubicado cercano a Valiente, en la proximidad de las Américas. Y nos trata acá un acontecimiento lamentable de un pastor que mientras venía de la iglesia fue interceptado por desconocido y probablemente por confusión, de acuerdo a lo que hemos investigado, a esta persona le quitaron la vida. Nosotros hemos querido conocer las condiciones, cómo se encuentra esta familia, hasta qué forma, hasta dónde ha impactado este acontecimiento y nos hemos trasladado hasta este lugar. Nos encontramos con la esposa del pastor Joselito, ¿verdad? Samuelito. Cariñosamente la que le decían, ¿verdad? ¿Cómo es su nombre? Margarita Adón. Margarita. Adón. Margarita Adón. ¿Su esposo se llamaba? Samuel Núñez Cruz. Samuel Núñez Cruz. Margarita, de verdad, cuando yo escuché esta noticia, a mí mismo me impactó mucho y no tenía una cercanía. ¿Dónde estaba usted cuando aconteció esto? O yo me encontraba ahí mismo porque nosotros andábamos juntos, todos. una sierva, sus tres niñas, mi nieta, mi esposo y yo andábamos juntos con la sierva en el carro donde ocurrieron los hechos. O sea, ¿ustedes venían de una actividad de la iglesia? Ajá, una campaña, cerca de por aquí era. Ok, ¿y en qué horario, de qué hora estamos hablando que aconteció esto? Como a las 10 y 40. A las 10 y 40 de la noche. Ajá. Cuando ustedes venían de la campaña, ¿pasó algo en el camino, en el trayecto, en la misma actividad que pudo desencadenar esto? No, no, no. Cuando veníamos, la campaña, que la sierva dijo, pastores, vamos a dejarlo aquí, no está bien. Pero cuando íbamos llegando a la esquina donde ocurrieron los hechos, vimos unos cuantos varones ahí. Y nosotros. Desconocidos eran. Sí, conocidos porque nosotros no, 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 no conocíamos. Pero como nosotros hemos puesto a verlo así, por grupo, no. A mí no, no, no. No le llamó la atención. A mí no, 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 no llamó la atención. Entonces, decidimos bajarnos ahí. Pero mi esposo se iba a desmontar del carro y ahí mismo comenzó la balacera. O sea, que no fue específicamente un tiro que dio a su esposo, sino una balacera. Sí, una balacera. Ahí hubo muchos tiros, mucho, 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 mucho. Todavía el, todo, todavía se iba a ir a todo, a todo lo que era el vehículo y ellos se iban disparando. Ok, o sea que cuando empiezan a tirarle, ustedes estaban detenidos, arrancaron en el vehículo y ellos siguieron tirándole al vehículo. Amén, amén. Amén a Dios. Vamos a conversar un poquito más a fondo, a ver qué pudo, qué pudo traer las consecuencias de esto. Estamos específicamente en la iglesia donde ustedes estaban pastoreando, ¿verdad? Esta es la iglesia donde ustedes pastorearon. Amén, amén. Sí, está ahí. ¿Qué tiempo tienen ustedes pastoreando acá? Dos meses. Dos meses. Ajá, dos meses. O sea, pienso yo que no había un grado de enemistad ni nada, porque si tan poco tiempo tienen establecido acá, no había nada que pudiese desencadenar un hecho tan lamentable como este. No, 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 no creo, no, 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 no. Usted sabe que en muchas ocasiones hay personas que están en desacuerdo con la iglesia, a veces con lo que se predica, a veces por el sonido. ¿Tuvieron ustedes antes de esto algún inconveniente con algún vecino, con alguien? No, 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 porque aquí nosotros damos nada más dos veces culto, allá afuera, miércoles, domingo, aquí, o sea, que nosotros, nosotros todavía no notamos ni que tan, 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 tan culto así, sino porque como, es un campo blanco como quien dice, amén, pero no, no creo, no creo, no. Luego de lo que ha acontecido esto, yo sé que se empiezan a atar cabo, como dicen, a buscar conclusiones. ¿Alguna conclusión que usted haya entendido, justificada, para que pudiese desencadenarse de esto, como pasó? No, 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 yo no he puesto que no he entendido. Yo pienso que fue, que fue, que fue, que fue por una equivocación, así mismo, tal vez con el carro. Ok. Como estaba de noche, y el carro negro, y con los vidrios oscuros también. Yo pienso que fue, que fue así, fue por eso que fue una confusión. Es conocido que la iglesia cristiana goza del gran respeto en nuestro país, casi en todos los barrios, no importando el grado de delincuencia. ¿Cómo, cómo tratan a los cristianos acá en la comunidad? Bueno, aquí ellos, no, no, aquí ellos respetan, ellos no, 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 no sé, no, o sea, no ha habido ningún respeto hacia nosotros. Sí. Amén, ellos no, 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 no ha habido ningún respeto hacia otra persona. ¿Cómo ha sido, ya después de que esto acontece de hecho, cómo ha sido el trato de las autoridades hacia ustedes? ¿Qué respuesta le han dado? Bueno, hasta ahora, yo no he visto nada, porque como está haciendo la hija mía, yo no salgo de aquí, y ellos estaban investigando, pero ya hoy es martes, casi miércoles, y yo no he visto aquí a nadie aquí, que se ha parado aquí a nos respuestas, ni a decirnos nada. Ok. ¿No le han hablado las autoridades de algún sospechoso, ni nada por el estilo? No. 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 O sea, ¿qué te ha hecho esto que ha acontecido? ¿Todavía ustedes no tienen ninguna respuesta que por lo menos le pueda dar descansos en base a este lamentable hecho? No. Hasta ahora, nada. Hasta ahora, nada. ¿La iglesia, ya congregaba miembros? Sí, aquí hay... ¿Cuántos miembros? Como cinco o seis. Como cinco o seis miembros. ¿Él era el bastón o usted? No, él. Él. Ajá. Ok. ¿Hasta qué punto le ha... ¿Cómo me puede describir este hecho que ha acontecido, tanto en usted como en los miembros? Ay, no. Estamos destrozados. Estamos destrozados, ¿cómo le digo? Humanamente. Sí. Amén. Porque sabemos que el varón está descansando en el Señor, pero humanamente estamos destrozados porque fue un caso grande y terrible. Usted sabe que eso fue terrible. Sí. No, sabemos que es una situación difícil de describir porque un hecho de esta magnitud sin tener ninguna justificación. Pero le pregunto, yo sé, quizás yo tenga la respuesta, pero su esposo, ¿no tenía nadie que usted justifique? ¿Pudo tener algún enemigo que llevara a que desencadenara esto? No, 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 no. Mi esposo no... Mi esposo entraba y salía y mi esposo venía aquí y se quedaba a la iglesia, iba a su diligencia y entraba y salía. Mi esposo era muy tranquilo, un varón de Dios que casi ni hablaba. ¿Alguna justificación han dado los vecinos? Porque siempre se tergiversan las cosas. ¿Alguna justificación habrán dado los vecinos, los hechos, algún rumor, mejor dicho? No sé. No sé. Se han hablado, pero no, no. Por lo menos a mí no me... Aunque siempre quizás digan, porque usted sabe que... Pero no, no, no. Yo le voy a hacer esta pregunta, un poquito chocante, pero la voy a hacer porque me gustaría conocer su opinión. Alguien me dijo que esto aconteció por predicar, por ser cristiano, por predicar en este lugar. ¿Usted cree que pudo ser esto? Bueno, tal vez... Puede ser que sí, porque... Mi esposo lo único que hacía era predicar, un hombre tranquilo, que venía aquí y se quedaba, como le dijo la hija mía, y se quedaba sin cubano allá en la ciénaga y venía porque... En verdad, él se iba y paraba el río entero para allá para la ciénaga. Ok, no paraba de este lado. Casi... Se iba todos los días. Todos los días se iban. Después de que aconteció esto, ¿ha habido algún temor, algún, no sé, algún miedo en usted? Bueno, bueno, varón, yo sé la verdad. Sabemos que estamos en la mano de Dios y que somos hijos de Dios. Porque tú sabes, humanamente, uno a veces siente su... Sí. Porque con eso que nosotros vivimos, porque a veces no es igual que usted se lo cuenten, que usted vivirlo. Sí. Amén. Y el momento, mire, es un momento terrible. ¿Eh? Sí. Están tantas niñas en ese carro, tantas balaceras. Mire, y yo creo que yo a veces así hago, así como que me asusto, así. Pero estamos en la mano del Señor. Amén. Una situación de esa magnitud, donde usted describe que había muchos niños, yo entiendo que debió ser tratado de manera directa, por las autoridades, de manera psicológica. ¿No han recibido ustedes ninguna ayuda de las autoridades? No, no, ninguna. Y deberían, porque en ese carro iban tres niñas. Sí, cuatro, porque cuatro, se puede decir. Cuatro niñas. Sí, cuatro. Sí. Cuatro. Iban y fue un caso terrible que ese caso se merece más atención. ¿Para qué? Para que no le vuelva a acontecer a nadie más. Amén. Sí. Amén. Y más aquel que tiene familia, que tiene hijos, que tiene nietos, que tiene sobrinos. Sí. Porque a nadie le va a gustar que le acontenca eso a su familia. Sí. Y tenemos que pensar y ponernos el somato del otro. Que no es fácil, varón. Una situación difícil. No es fácil, no es fácil. Pero fue la mano de Dios que nos guardó a nosotros. Porque ese tipo de obra, para que a esta hora, yo, a esta hora, yo está aquí con usted. Pero Dios, en su misericordia, nos guardó a varón. Gloria a Dios. ¿Entiende usted que eso fue parte del propósito de Dios, permitido por Dios, que fue, que partiera el varón? Porque Dios le protegió a usted y a todos los demás. Nadie falleció, gracias a Dios. Amén. Eso, eso es lo que me ha dado confortable. Y me ha dado la fuerza y el valor de seguir hacia adelante. Y digo, bueno, señor, si tú permitiste que él te partiera, es porque tú, ya lo querías, hay en tu presencia. Porque ahí íbamos seis personas y solamente mi esposo recibió ese tiro mortal y partió con el Señor. Yo pienso así y así es. Yo pienso que ya era hasta ese día que él iba a estar aquí con nosotros. Amén. Que el Señor se trabaje en su presencia. Amén. ¿Qué vamos más? ¿Cuántas balas le impactaron a él? Bueno, yo no sé decirle por qué. Porque yo en verdad no lo vi. No vi las heridas. Sí. Solamente supe que el tiro se entró por aquí. Y salió por aquí. Por aquí. Ese fue el tiro mortal. Él se murió instantáneamente. Se murió instantáneamente. Intentáneamente él murió. Ahí mismo murió. Vemos que ha permanecido acá en la iglesia. ¿Tiene intenciones de permanecer aquí? ¿O quizás por algún temor piensa irse? Bueno, no, no. Yo no pienso que está la iglesia, ¿no? No. No, aunque más adelante yo quizás. No sé, pero la iglesia no. No, no, la iglesia no. No, no, la iglesia no. ¿Su fe a partir de esto no ha menguado? No, 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 para nada. Yo sé que, que, yo sé, yo sé en quién he creído. Y sé que, que Dios es que permite las cosas. Amén. Sí. Y además la palabra dice que todo, que, 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 que todas las cosas que nos pasan. Amén. Es para ver nuestra vida. Amén. Mi gente, estamos acá en Cancel Aureña. Es un hecho bastante lamentable, el cual nos llena de tristeza y de impotencia. Hay que reconocer, porque, de verdad, aconteció esto y no hay una respuesta de las autoridades y prácticamente de nadie en base a esto acontecido. Pero me llama mucho la atención que es la fe que profeta, que profesa la sierva que está conversando con nosotros. Nosotros vamos a dejar, dejarlo hasta aquí. Sabemos que la sierva está haciendo un esfuerzo de conversar con nosotros. Pero ahora vamos a conversar con su hija, a ver si describimos un poco más a fondo hasta dónde ha impactado esto, no solo a ella, sino a su familia. Gente, continuamos con Colmado en Redex Análisis. En esta, vamos a decirlo así, triste entrevista, estamos aquí en Cancel Aureña, donde, de manera desafortunada, partió con el Señor, un siervo de Dios, un pastor, el cual cuando fue acribillado a tiro, según describen sus familiares, venía de la iglesia. Y hemos estado conversando con su esposa y en esta ocasión vamos también a conversar con la hija de su esposa, con su hijastra. Y ella va a explicarle un poco más a fondo hasta dónde ha impactado esto a la familia. ¿Su nombre? ¿Cómo está usted? ¿Su nombre? Lisi. Lisi. Lisi, ¿dónde estaba usted cuando aconteció esto? Bueno, casualmente, el día, en el día, yo estuve aquí en la iglesia, como es costumbre, nosotros los cristianos a veces nos apartamos para el Señor. Yo vine para acá, llegué como a las dos de la tarde y estaba aquí en la iglesia. Él no estaba, pero llegó como a las cuatro, porque normalmente, como él, como uno dice en el dominicano, él chiripeaba. Sí. Aunque él estaba al frente de la obra, él no se, no se, no estaba, no se sentaba. Exactamente. Entonces, como él trabajaba mecánica y normalmente era en la ciénega, que ahí era que él vivió casi la mayor parte de su vida, aunque era de la vega, tenía unos cuantos años que residía en la ciénega. Ok. Él dijo, bueno, no la vamos a entregar, la voy a dejar ahí para cuando yo vaya, como se dice que la ciénega es peligrosa, él nunca quiso, como para no venir de noche, decía él, como por el peligro. Exacto. Y se quedaba algunos días, a veces amanecía, a veces venía. Entonces, ese día, casualmente, el viernes, yo estaba aquí en la iglesia y él llegó como a las cuatro de la tarde. Bueno, después, llegué a las cinco, llegué a las seis, yo salí del propósito y estábamos hablando ahí, incluso, él me invitó para el culto. Ok. Y yo, como no andaba con ropa como preparada, compro una campaña, tú sabes, a uno le gusta andar bien bonito, tú sabes, yo dije, no, varón, que no traje ropa como para ir para la ocasión del culto, andaba con la niña mía también. Escúcheme, ¿usted no vive aquí? No, no vivo aquí, pero siempre lo apoyo allá en la obra. Vivo un poco retirado, pero yo siempre vengo. En toda la actividad que logramos hacer cuando él estuvo vivo, yo estuve aquí. Hacíamos culto los miércoles, los domingos y siempre vive. No falté nunca ninguna actividad. Ese día ellos se fueron y me dejaron aquí porque yo estaba esperando a mi esposo. Y se fueron él, mi mamá y las tres hijas de la sierva y mi sobrina. La sierva se fue un poco más atrás porque estaba trabajando. Ok. Usted, que yo sé que también quizás ha indagado, quizás le ha llamado la atención, ¿no ha tenido ninguna inquietud de qué pudo provocar este acontecimiento? No. Bueno, a diferencia de mi madre, que ella no brega con redes sociales, yo sí, porque se conoce como un joven, uno usa Facebook, usa Instagram y ciertas redes que mi mamá no maneja. Y he podido notar que hay muchas especulaciones en cuanto al caso, pero yo creo que la gente entienda que como pasaron los hechos, si por ejemplo la bala que mató mi padrastro hubiese matado a una de las niñas, ¿qué iban a decir la gente? Porque la gente dice, no, porque es un pastor que quizás está especulando sin saber el caso. Sí. Pero si hubiese sido la niña de la sierva que tiene cinco años, ¿qué iba a decir la gente? Sí. ¿Tú me entiendes? Si hubiese sido la de once, la de trece, mi sobrina, de diecinueve años, ¿qué iban a decir la gente? Pero como fue el pastor, la gente ha especulado mucho sin saber. El pastor, mire, ese pastor, lo que tenía eran dos meses pastoreando aquí, en esta congregación, y prácticamente era como un campo blanco, hacía modo día de culto, y ese hombre no se metía con nadie, ni, ¿entiendes? Venía aquí normalmente y se iba, entraba y salía, perdón, saludaba a los vecinos y no pasaba de ahí, nunca se encontró un problema con nadie. ¿Qué tipo de especulaciones han surgido? Bueno, la que yo pude leer en Facebook y en las redes sociales y en el mismo barrio, que quizás mi mamá no la sabe, porque mi mamá no salió de aquí, yo sí, porque yo voy y vengo, como no vivo aquí, y varias personas me han tirado y he visto, han dicho que era por lo que él predicaba, pero si fuera por eso, muchos estuviéramos muertos, porque todo el mundo predica, yo predico, hay muchos siervos que predican con megáfano, ¿entiendes? Y a veces Dios nos pone a predicar palabras duras, porque hasta Jesús en una ocasión, cuando estuvo predicando, Pedro le dijo, Señor, la gente se va porque las palabras duras, y él le dijo, hasta tú te quieras ir, Pedro, decir que si por palabras duras fueran, entonces muchos pastores estuvieran entonces muertos. Sí, claro. O sea, él no hacía vida a fondo aquí, él prácticamente no vivía por aquí, o venía a dormir nada más, ¿verdad? No, a veces sí él se quedaba, porque como a veces la obra, tú sabes, si la dedica tiempo, se ponía a arreglar cualquier cosa, se quedaba en ayuno, pero de salir aquí del barrio, como dije, entiende, no. Usted me dice que esta iglesia tiene alrededor de dos meses acá establecida, ¿verdad? ¿Cómo me puede describir que el barrio ha visto el establecimiento de esta iglesia acá? Bueno, como tú comprenderás, dos meses es poco, pero sabemos que todo el que es de Dios, la palabra de Dios escucha. La persona que han sido de Dios, muchas personas, muchos vecinos, han venido a la iglesia, porque en todos los barrios hay personas escogidas, porque ahora el que no es de Dios, no escucha la palabra de Dios y tampoco la recibe, pero el que es de Dios la recibe, y aunque no venga, la escuchan y certifican, sierva, mire, certifican de Dios porque son de Dios. Sí. ¿Cómo ha asumido el barrio este acontecimiento tan lamentable? Porque hay que reconocer que va a tener su impacto, tanto negativo, quizá también a favor de apoyar a la iglesia. ¿Cómo ha asumido el barrio esto? Los vecinos en verdad se han manifestado, concernados también, hay que decirlo, porque fue algo que, ¿me entiendes? Que no se lo esperaban, y más ellos que no son de aquí, porque si uno dice que hay una persona que son del barrio, que lo conoce, que viene ya, sale yo y dice, hombre, tenía un poco ahí el barón, incluso muchos pastores de aquí de la confraternidad todavía no lo hubiesen conocido, no lo conocieron. Y dijeron, wow, ese barón, sí escucharon de la iglesia, para tener tan poco tiempo, ellos a muchos no lo conocieron. Mi mamá era la que más a veces confraternizaba con pocas iglesias, llegaron a ellos a respaldar, porque te digo, son dos meses. Sí, sí. Incluso esa noche estaban respaldando una congregación que mandó una carta, y ahí fue que se conocieron, esos pastores lo conocieron a ellos esa noche. Hace unos meses, no, casi dos años creo que hace ya, de lo acontecido en Villa Altagracia, donde cayeron dos siervos de Dios que también venían de una actividad. O sea, ¿podríamos nosotros conjuzgar lo acontecido en Villa Altagracia con lo acontecido con su padrastro, con su pastor, una confusión, algo así? Exactamente, mira, nosotros somos cristianos y nos servimos a Dios, pero no estamos exento de que nos pasen las cosas. Sí. Porque al mismo Esteban lo apedrearon, a los discípulos en el tiempo de Jesús le cortaban la cabeza, y se lo daban a que los leones lo comieran. Sí. ¿Entiendes? O sea, pero con eso no queremos justificarnos, el que lo hizo es que lo pague, porque si ellos tenían la intención de interceptar a alguien, a alguien era, alguna vida iban a quitar, aunque sea equivocado, aunque sea intencional, ellos tenían la intención de matar a alguien. Entonces, la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Entonces, si aquí, aquí, en el país hay leyes, y el que mató, tiene que pagar también, pues tiene que venir una consecuencia por lo que hizo. Mire, lo acontecido en Villa Altagracia con los pastores que murieron ascribillados por manos de una pastrulla de la policía, movió casi el país entero, se estremeció el país. Pero en este caso, donde también cae un pastor, probablemente, según su expresión, por confusión, yo me enteré por medio a un pastor que conversó conmigo, porque ¿a qué se podría atribuir que las autoridades prácticamente no le han prestado atención a este hecho? Bueno, nosotros decimos que todavía no se, no nos han informado nada, porque ya hoy es martes y hemos estado aquí, y yo digo, yo no he visto a nadie, no sé si tienen que venir aquí, pero aquí no han venido. No sé si ellos por allá están haciendo sus investigaciones, pero aquí, en el barrio, no he visto que han venido, ni siquiera aquí a esta casa. Entonces, nosotros pedimos que si en verdad se está investigando, que se siga investigando, y que nosotros los familiares, queremos que nos den respuesta. Queremos que nos den respuesta, porque no solamente basta con que ellos investiguen por ahí. Entonces, si ellos no nos dan respuesta, ¿qué vamos a hacer nosotros como familia? Salir a la prensa, salir a los medios para que nos presten atención, porque eso no se puede quedar impune. Tienes razón. Pero, no solo eso, según me decía su madre, venían alrededor de seis personas dentro del vehículo, ¿verdad? O más. Sí. Y, muchas más personas pudieron morir en este hecho, pero no se le ha apretado ninguna atención del peligro de lo que supuso este acontecimiento. ¿Tampoco las autoridades le han tratado a esos niños con relación a lo que pasó? No, las niñas no han recibido ninguna ayuda psicológica. De hecho, las tres más pequeñas han quedado más afectadas, porque una niña de cinco años, una de once, una de trece, de hecho, que el carro de su papá y ellas no se han querido montar en el vehículo. Wow. Ninguna de las tres. No se han querido montar después de ese hecho. Incluso el día de que íbamos a enterrar al pastor, la más grande de trece años no quiso irse con su papá, se fue conmigo en el vehículo de mi esposo, porque no se quiso montar. Y esa es la de trece años. Imagínate la de cinco y la de once. No se quisieron montar en el carro. Hasta ahora no se han querido montar en el carro. Es que por eso a veces nosotros, y lo voy a hacer acá en la cámara, por eso a veces hay cosas que nos dan impotencia. Digo por qué, porque aquí hasta con los acontecimientos, hasta con los crímenes, no discriminan. Y lo digo así, porque toman un hecho y mueven el país entero. Pero, sin embargo, ese mismo hecho acontece más para allá, dos meses más después y ni se menciona. Porque un caso como este, ¿cómo es que ni siquiera se ha oído mencionar? Bueno, sí. Como que las cosas, como que las personas, al no acontecerle a ellos, las personas olvidan rápido. Sí. Porque ellos no son los que están pasando por el dolor. No, y no solo esto. En aquel entonces se lo atribuyeron a la policía. Y se remenió porque fueron policías. Pero en este caso fueron delincuentes. Que aunque quizá no era su papá o su padrastro, pero fue una persona que mataron. Exactamente, exactamente. Porque es que aunque fueron quizá personas distintas, él mismo ha hecho prácticamente. ¿Me entiendes? Sí, claro. Entonces, lo que nosotros pedimos es justicia. No importa quién haya sido. Quitaron la muerte de un inocente. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces, eso tiene que pagar la consecuencia. Amén. ¿Sienten miedos ustedes acá después de esto ha acontecido? Bueno, yo misma, uno humanamente piensa cosas. Yo dije, bueno, desde que pasé todo, mi mamá me la voy a llevar para mi casa. Eso fue mi pensamiento humanamente. Sí. Porque uno piensa, caramba. Entonces, yo vivo entrando y saliendo. A veces vengo conmigo. Yo tengo hijos. Y vengo a veces. Yo venía sola en el vehículo de mi esposo manejando y salió de noche. ¿Entiendes? Entonces, ya uno lo que pensó, wow, eso le puede pasar a cualquiera. No puede pasar. No pudo haber pasado a nosotros. Amén. ¿Me entiendes? Entonces, yo humanamente lo que pensé, bueno, me la llevo para mi casa. ¿Alguna decisión de quitar la iglesia de acá? Bueno, te digo, mis pensamientos han sido diferentes a los de ella porque ella fue la que recibió el llamado. ¿Tú me entiendes? Ella dice que no porque Dios no la ha dicho. Nosotros no nos movemos así. Aunque quizá en el momento uno piense en muchas cosas, pero quizá Dios no nos permite. Pero en cuanto a que ella viva aquí, eso sí lo llegué a considerar. ¿Alguna respuesta de Dios, de esto ha acontecido? Para usted ha hablado con Dios. Tú sabes que yo soy de la que pienso que cuando está como la cosa así, como tan removida, Dios no habla así. Como que cuando uno está como con tanto sentimiento encontrado, debe darle su tiempo a Dios. Y nosotros no podemos, no podemos como sujetar a Dios en el tiempo de nosotros, ¿entiendes? Entonces, yo soy de la que creo de que sí Dios va a dar una respuesta. Como creyente, yo sé que Dios va a dar una respuesta, pero al tiempo de Dios, porque nosotros no podemos llevar a Dios en el tiempo de nosotros. El mismo Jesús, cuando estaba en ese maní, oraba porque ya sabía su tiempo y estaba orando. Y al final él dijo, bueno, padre, que sea tu voluntad, porque a veces nosotros queremos mover a Dios, pero Dios, los pensamientos de nosotros no son como los de Dios. ¿Algún pedido final a las autoridades? Claro que sí, que se esclarezca el caso, que este caso no queda impune, porque no porque fue mi padrazo, sino que fue una vida. Y yo lo que pienso, caramba, ahí venían niñas que apenas empezaron a vivir, como le pudo haber pasado a esa niña de cinco años, a mi sobrina, a la otra niña. Entonces, queremos que se haga justicia, que se esclarezca el caso y lo que le hicieron, que ya sea por confusión, a propósito, como quiera, se llevaron una vida inocente, porque puedo decir que fue una vida inocente que se llevaron. Entonces, nosotros queremos que las autoridades no hagan justicia y se esclarezca el caso. Eso es lo que nosotros como familiares le pedimos a las autoridades de aquí del país. Mi gente, es un caso muy lamentable. Nosotros vamos a mostrar más o menos el lugar donde aconteció este hecho. De verdad que esto nos deja un sabor amargo, porque a la vez de que fue una vida, como dice la sierva, nos llena de impotencia, porque tú no tienes tampoco una respuesta de las autoridades en base a esto acontecido. Continúen con la parte siguiente. Vamos a mostrar donde aconteció el hecho. Hacemos un llamado a las autoridades, esperemos que de verdad se ponga el oído en este lugar, que vengan a dar una respuesta, no solo en el término de justicia, que es necesario, sino también ayuda psicológica. Porque esto que aconteció aquí, no solo se perdió la vida, sino que hay personas traumadas, dañadas, niños. Dice que alrededor de seis personas venían dentro del vehículo y cuatro niños, ¿verdad? Y esto simplemente las autoridades ni siquiera se han presentado aquí a ver, a verificar cómo viven estas personas. Así que esto es colmado de análisis y continúe con la entrevista. Ojalá. 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 ¿Dónde va? en la sierva yo vine a la campaña luego esta calle como no quiso entrar le dijo lo voy a dejar ahí se pararon ahí entonces como usted comprenderá mire que aquí no hay lámpara está medio oscuro no hay lámpara aquí y dice ella que ellos estaban distribuidos como un grupo como un grupo y ya venía y se paró se detuvo ahí cuando van a abrir la puerta acá? ajá ahí entonces ella lo que hizo fue como estaba ahí el carro que tenía al frente para allá cuando comenzaron a tirar ella dobló así y dobló allá para el hospital de la ciudad de Andrés